Este sábado ¿Por qué te están buscando? Doble dosis de colmillos ¡Se está transformando para el auto! Garras Yo cazo y asesino a los tuyos Disfrugidos ¡Me has traicionado! Podemos ser esclavos o podremos ser... ¡Likas! Underworld, Rise of the Likens Seguido por Underworld Este sábado a partir de las 9.30 a 8.30 Centro ¡Por mí más!